Había un grupo de personas, un pequeño grupo de seguidores de este hombre llamado Jesús de Nazaret que estaban yendo a las provincias, que estaban yendo a las colonias, estaban yendo a los diferentes barrios de Jerusalén, anunciando de que este hombre había muerto, de que este hombre había resucitado y que este hombre era la vida eterna, de que este hombre era el Mesías. Pero Saulo de Tarso no quería que este grupo religioso, si le podemos llamar así, que este grupo que estaba predicando de este tal Jesús de Nazaret siguiera exparciendo el Evangelio. Recuerden que Cristo le dijo a los discípulos después de haber muerto, después de haber resucitado, reunido en un monte, le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyese y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyese será condenado. Jesús le dio una misión a los doce, Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Mateo, le dijo a Simón el Celote, le dijo vayan y prediquen. Pero esperen un tiempo en Jerusalén, porque va a descender alguien llamado el Espíritu Santo, que le va a dar poder, porque la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. Yo no voy detrás de la señal, la señal me sigue a mí, alaba la gloria de Jehová. Yo quiero decirte iglesia, que yo no voy detrás de un milagro, yo no voy detrás de una sanidad, no, es que lo que yo creo me sigue a mí. Alaba la gloria de Jehová en esta hora.